Hola a todos y a todas, vamos a comenzar con un especial de 50 suscriptores, muchas gracias a todos por su apoyo y como muestra de agradecimiento voy a hacer un especial con Mario Kart para hacer honor a un especial de 50 suscriptores, 50cc y ahí está, en el especial anterior elegí a Bowser, pero ahora voy a escoger a Donkey Kong y voy a comenzar con la copa champiñón listos dos, ya arranqué, ah no, me salió dos propulsores, pero bueno, bueno, eso no es nada por los 50 suscriptores jajajaja el Bowser ahora es el que cae en mis trampas lo cual es sinandico, lo cual antes manejaba Bowser en el especial de navidad si quieren saber como es el especial de navidad, en la descripción aquí, ahí está el link un especial de navidad, desde el año pasado por los 50 suscriptores por los 50 suscriptores ah, nos lanzaron unos bananos, pero bueno este truco no, nadie se va a caer, nadie va a caerse, no va a caer tan fácilmente tendría que estar distraído para eso Mario cayó, no sé quién puso el banano, pero pero hizo que Wario cayera los tres los tres grandes rivales y Mario está de cuarto y Mario está de cuarto una pista Bowser, Wario y yo estamos como discutiendo el primer lugar somos los tres líderes de la carrera que chistosos tengo un anillo de caparazones verdes y me sale un caparazón verde también hay que ver como son las cosas vaya y llegamos yo estaba picándome en Bowser vale que va a hacer que va a hacer cayera, cayera y Wario bueno pues me prácticamente me pisaba los talones Ah, lo gracioso es que Mario Ah, que raro Mario estaba de cuarto ¿Será que yo si le paso a Mario y no me di cuenta? Bueno En fin, continuemos Con lo que estamos haciendo Tres, dos Y arranque Vamos a la granja A hacer un recorrido Por la granja Me salen los Monty Todos los Monty Los Topos Monty Ah, ya hay salido que Fui Vaya Ah, Yoshi Se tomó la delantera Ah, Thor Rebasó a Bowser Vaya Uy Me choqué con uno de esos Topos Monty Me dejaron en tercero Pero No me voy a rendir tan fácilmente Toma Yoshi Ya te vi, Wario Pau Me lo llevo por delante Ah, lástima que no me lleve a Wario Por delante también Solamente me lleve a Yoshi Ups No sé por qué hice eso Pero Uy, estuvo cerca Me paso por medio de los Bananos No sé quién me va Uy, estuvo cerca Bien Mmm, cayó Wario Una especie de 50 suscriptores Bueno Dejando la comida favorita de Donkey Para que otros cayera Donkey Kong y sus Bananas Bueno Lo bueno es que Deja sus cáscaras Me imagino que Come unas Bananas Y las lanza Las tira ahí Aún estoy en la cima Y Yoshi Bueno Como que han sido Los cuatro líderes Así Ahora vamos a la playa La playa de Koopa Troopa Corre Ah, sí Sí que me salieron Unos propulsores ¿Qué tal ese ritmo? Sigue en ese ritmo Toma Wario Un regalo para ti Uy No Uy, estuvo cerca Eso estuvo cerca Ojo No cogí ningún objeto Igual yo me paso Pero Eso no es tanta importancia Oh, tengo que tener mucho ojo Conchocarme los Las palmeras Me los llevo por delante Un recorrido por la playa Como que muchos han caído por bajo Por el Ah, voy a tomar un atajo Pero tengo que Cuidado con estos cangrejos Que casi Me cogen En teoría Hay uno Como que hay uno Que lleva más Hay uno Que ya está más alejado Del resto Y está de último lugar Me pregunto ¿Quién es? Ups, casi Toma un regalo ¿Puedo ser? La vuelta decisiva Sí Se ve como una figura De tortura Por ahí Es una playa De copa tropa Al fin y al cabo Toma Bowser Mira como conduce Una fula de bananos Un cola de bananos Uy, no Prácticamente Bowser Wario y yo Estamos discutiendo El primer lugar Estamos luchando Entre nosotros Uy Wario reapareció Pero de nada Sirvió Toma Y pensar que Me iba a dejar Que me adelantara Solamente para lanzarle Una caparazón Roja Hay que ver como soy Sí Sí Así que tengo Mis trucos Primer lugar Hay que jugarse la ¿Quién será? Ah, el último fue Mario Prácticamente Ya tengo mi primer lugar Asegurado Vamos al desierto Tres Dos Y arranque Ahora vamos a hacer un recorrido En el desierto Un tren Alerta Toma Bueno, eso es una buena puntería Bueno Eso O Llevar Porque me llevo un tren Por delante Impulsarme Con El hongo Envallación Paz Justos Eso Suo Cerca Así que tengo buena puntería También soy oportunista Tengo que esperar a que alguien se me acerque Para que sea muy efectiva la trampa Wario, prepárate Ojo Cayo en el banano antes de mi trampa Bueno De que me quejo Igual Ya me pase Toma Vaya Estoy esperando Ahí viene un tren Parece que no hay nadie Ya no hay nadie Un momento Y va a usar Madre y Yoshi lo bajaron Solo estamos En nuestros propios lugares Wario y yo Y hay uno que está más adelante El cual yo voy a alcanzar No solté la banana de tiempo Ah ¿Qué? Bowser ¿Ya estaba de último? ¿Cómo así? Si antes estaba entre los primeros Bueno Bueno Al menos Bowser quedó el tercero Y Yoshi va a recibir la bomba Y Mario Bueno pues Ya no recibe ni nada Buen intento Mario En verdad Vamos a celebrar la carrera Y los 50 Suscriptores Suscriptores Esta carrera es en agradecimiento A toda la gente Por su apoyo al canal A todos los suscriptores Muchas gracias Muchas gracias Seguiré Seguiré creciendo Gracias a ustedes Y a su apoyo El triunfo es por los suscriptores Está dedicado a los suscriptores A los 50 suscriptores En este caso Puede haber más de 150 Pero de todas maneras Gracias Muchas gracias Sé que ha sido demasiado corto Pero terminamos Y eso Es todo por hoy Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Subo videos Subo videos En En un día De acuerdo En unos días De acuerdo al horario Muchas gracias A todos Por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos En la próxima Hasta luego Y eso Es todo el comienzo ¡Gracias! ¡Gracias!